Amigos, tenemos más noticias. Un fuerte sismo de magnitud 7.6 se sintió en Honduras sin que se reportaran víctimas o daños materiales de inmediato según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este sismo de magnitud 7.6 en lo que se conoce como la frontera de placa entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Este sismo de 7.6 tuvo una profundidad aproximada o calculada preliminarmente de 10 kilómetros y se ubica a unos 260 o 270 kilómetros de distancia con las islas de la bahía unos 300 kilómetros de tierra firme. El sismo se percibió en Guatemala, México y Cuba, Costa Rica, Panamá, El Salvador y también se produjo en el mar como explicaba el experto en sismología de la coordinación de prevención de desastres de Honduras entre la isla de Cuba y las costas de Honduras y Belice según muestran los mapas que están viendo en pantalla. El movimiento provocó que se activara un aviso de maremoto que dos horas después se levantó en Belice, Puerto Rico e Islas Vírgenes según el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico.